Bueno, en carnita, que le toca el biberón y por mucho que pase el tiempo, ella sigue siendo una bebé. Aunque esté así más grande, debe rondar, ya no recuerdo muy bien, pero debe rondar los cuatro meses. Los cuatro meses, es una cosa, imaginaos un perrito con cuatro meses, es un cachorrito. Ellos nacen de pie ya andando, pero eso no quiere decir que sean más mayores. Ella sigue siendo un bebé y sigue tomando su biberón, y le encanta. Ahora hemos parado para grabar el vídeo, pero no es tonta, ¿sabes? Que estamos aquí con el biberón. Entonces, vamos. Ven aquí. Bueno, como veis, colita revolucionada. Ven, vamos a ponernos aquí. Así. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pues ahora. Ahí. Vale. Y bueno, ya la veis, ¿eh? Su colita hiperveloz. Y esa carita de angelito que tiene. Ahora la dejo allá tranquila, dejo el biberón así bien sujeto y se lo toma súper bien. Con esta edad, como ya aspiran con mucha fuerza, hay veces que se le va un poquito. Pero ella con este sistema, la verdad es que bastante bien. Diría que es el de todos los corderos que he criado biberón, que estamos hablando de muchos, no sé si treinta o más, cuarenta, no sé, así. Pero de largo hasta que han sido mayores. A lo mejor son más o menos, no lo sé. Bueno, un montón. Entre cabra, bueno, y cabritas también. Y ella es de las que mejor suelo toman. Con diferencia, ¿eh? Con este sistema, si lo llevas a ver antes, ¿eh? Mira qué bonita es. Se pone así porque en realidad cuando maman de la madre, se suelen poner así. Claro, ellos van creciendo, la madre no. Y la madre tiene esto más o menos a esta altura. Entonces esta es su postura, digamos, más normal, más natural, así como con los codos, o lo que sea, como los codos, haciendo una metáfora. Y nada, y súper bien. Voy a sacar ya el papelito, porque la leche, esta sé cuando no se les queda aquí, pues si no le limpias, pues aparte de que es una guarrada, obviamente, pero se les queda ahí un pegote ahí y les irrita, ¿eh? Les irrita y ella no es... no le gusta nada que le irrite. Nada, aquí en el genético se ha adaptado. Ya vive aquí, ¿eh? O sea, y se ha adaptado súper bien, quitando lo que es el río, ¿no? Y ahora el problema es cuando tienen que soltar. Entonces... Ah, perfecto. Bueno, eso no es más, porque se le va un poquito para nariz. Y ahora vamos a hacer la limpiación. La limpiación. Que si no te limpiamos... No, no, no. La adolescencia de los corderos, yo la tengo súper identificada, que es cuando... Bueno, adolescencia. La pre-adolescencia. La pre-adolescencia. Nada, este es el precio que tienes que pagar, ella ya lo sabe. Biberón, pero yo también lo tengo los míos. Son un montón de besitos. Sí, que te limpias. Pues... Oye, ya verás. Espera. Ahora se va, ¿no? ¿Te quedas? Esto me encanta. Pero cuando empiezan a entrar en la pre-adolescencia, porque hay los cuatro meses, cuatro meses y poco, ya empiezan a ser como más asperillas. Ya como que... ¿Sabes cuándo... cuándo te encanta que tu padre o tu madre te lleven al colegio y luego de repente hay una edad que no? Que es como, oye, quítate. Pues aquí empieza a ser un poco lo mismo. Y ya tal, pero ahora mismo es como que... Se la dejó tocar ya como que se va ahí con sus amiguitas y tal, ¿eh? Venga. Sí, sí, pero lejos. Así que nada, aquí está esta preciosidad. Bueno, ahora me quiere dejar bien. Sí, qué bonita que eres. Qué bonita que eres, que aquí con las abuelitas, ¿eh? Pues puedo jugar menos. Que te vean bien, espera. Que te vean bien, acércate, acércate. Aún puedo con ella, pero en breve ya no, ¿eh? Voy a tener que hacer halterofilia para poder levantarte ahí. Pues ya, a corretear por ahí. ¿O quieres venir? En carnita. En carnita, ¿eh? Venga. Antes, o sea, hacía esto y venía. Y este es el momento en el que ya empiezan a... Que si dudo, que si no, que si, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, viene. Tengo que ir yo. Eh, tengo que ir yo. ¿Qué? Oye. A mí me divierte porque siempre es lo mismo. Entonces, me hace mucha gracia. Luego, cuando ya pasa un tiempo, ya vuelven otra vez a ser cariñosetes. Pero esa irreverdilla adolescencia que compartimos todos los animalitos, ¿eh? Pues muy bien. Pues nada, como la veis, bien gordita, bien sanita y bien bonita. ¡Hala! ¡Venga a jugar por ahí! Bueno.